¿Qué hago para ti? ¡Desquiciado! ¡Claro que sí! ¿Qué esperabas? ¡Eco! ¡Ve tú lo esperabas! ¡Más situación! ¿O viste una pelea? ¡Fue un accidente! Pues, puedo decir que sí, se puede vivir completamente en esta profesión de veados, de la televisión, del cine Soy yo, que estúpida ver mi que está con la monción ¿Cómo llego ahí? ¿Te recupro? Antes a los estrutiños electorales que determinarán cuál partido controlará el Congreso hasta enero Luis Carlos Ruiz, para el 10, Daniel Ruiz, quien remató de primera consulta ¡Imposible para el arquero! ¡Virgi! ¡Virgi! ¡Y es problema de Jake! ¿Por qué pasamos tanto tiempo preocupadas por los problemas de otro? ¡No! ¡Princesa valiente! ¡Virgi! Corrido por los mejores platillos de México Su sabor único Su historia y elaboración Los organismos internacionales ¿Cómo sucede cada vez? Hasta merda Prentes temas de la agenda regional ¿Qué dice la alcaldesa? Wilter Méndez, adelante You're not real You're not real No, let me do that ¿Piense que se verlo? Serán como Mira, si por alguna razón Solo me picaban a mí Tu platito preferido Sino que Chisto, Lichag Pasamos tu programa Ya Existen muchas interrogantes De La cháptela de esta vez 50, 50 Mira Están En las tribunas Un verdadero golazo Para abrir las cuentas En este derby En el Colón no lleno Otros temperares Hace de su gente Nosotros son ahora Y desde aquí Muy bien Entonces Tiempo No se pierdan En tu carne Entre miércoles A las 8 de la noche Solo por Pada Lamento haberme perdido La rola de Casey Vicks Aunque sí Vi algunos videos de Te dormiste En Somers Se entretenemos Ciberday Seguimos con 70% Ahí está La pregunta La pregunta Quedándose los bolsillos A costa de sufrimiento Y la muerte Estoy Estoy Muy feliz Vamos Solo entre 30 segunditos Primero que todo Quiero proponer Que para Light Uy no Te cambiaste un poquito Vamos a caminar Por este lado Si el hecho El quidito No Han ganado Cuatro estrellas Por eso Una El quidito Es finir No puedes dejar Probar esta Deliciosa Comida Y visita el Parque de Perritos Disfruta una película Guau Palomita ¿Qué? ¿Por qué se está Contando como un idiota Has estado arruinando Todo No confías en Girante No confías en Estaremos con Conferencistas de España Argentina y Colombia Para ustedes Y siempre Siempre queremos Tener invitados Pues ya Quiero al día Con todo Creo que está bien Sí, mira No quiere ayudar Vuelve a subir Claramente pensaron Que también eran Cinco Tener ¿Qué? ¿Qué? Lo que quisieron hacer Es porque son de mayor tamaño Y su velocidad Es suficiente para alcanzar La superfíjula no existen dos cuerpos iguales lo correcto es que me tenga la comida mamá, ¿no puedo entrar? llegamos hola bebé caca hola chicos sus familias cada vez que reunían a un bebé con sus papás ganaban un link tiene control sobre sus hábitos alimenticios y además hay otra persona en la casa que tiene el mismo problema a uno de los muchos sirvientes ¿no? sí bien centrado que indica el acto de violencia entonces las posibilidades que quieran ser muy invitadas algo más interesante no es así no es así no es así no es así A ver, tiene que recibir a... Bueno, muy bien, señoras, en la final. Me encantaría llegar a la final. ¿Estás bien? Hay algo que quieras. Entonces, ¿no recuerdas? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa si trabaja en el club al que voy? Soberanos para América Latina están a la cruz, y cuando nos hemos ido a la cruz, el tipo hablaba de oportunidades. Esto se ayuda a la gracia de la gracia de la gracia de la gente que no pude, porque era una persona que se llevó a la secretaria social. Y un solo se dejó en un nuevo gobierno. Y luego se ve una cobradita de frutos de contigo.